Bienvenidos a Mantequeando con Adriana, hoy quiero compartir con ustedes cómo preparar una deliciosa pechuga rellena sin horno súper fácil de preparar y deliciosa. Antes de comenzar los quiero invitar a que dejen su manito arriba a que se suscriban y a que activen la campanita de las notificaciones para que así les avisen cuando subo un nuevo video y no se pierdan ninguna de estas recetas. Ahora sí, veamos los ingredientes y comenzamos con esta deliciosa receta Bueno, para esta receta yo utilicé una pechuga que me pesó 650 gramos y la mitad de otra que en total de pechuga se me fueron más o menos 900 gramos Yo aquí la estoy partiendo en dos y le voy a quitar los lomitos, la voy a limpiar muy bien para sacar las tajadas más fácilmente Ya que la tenemos lista vamos a apoyar la mano con fuerza y con un cuchillo filoso Vamos a cortar las lonjas, las tajadas como ustedes la quieran llamar Miren como es de fácil, no la vayan a hacer ni demasiado gruesa ni demasiado delgada Así también la pueden porcionar para que la guarden en el congelador y la tengan lista al momento de pronto hacer pechuga a la plancha Ahora vamos a poner una bolsita, un plástico, lo que ustedes tengan Vamos a poner la porción de pollo y la vamos a comenzar a machacar Poner el plástico nos va a ayudar a que no se nos vaya a romper Quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Si no te has suscrito todavía suscríbete en este momento antes de que se te olvide Porque si no lo haces fácilmente YouTube no te va a informar cuando suba un nuevo video Bueno ya que tenemos listas todas las pechugas vamos a alinearlas Ustedes la pueden aquí alinear al gusto Yo simplemente le voy a agregar sal, voy a agregar ajo en polvo Vamos a agregar también un poquito de cebolla en polvo Si ustedes quieren pueden alinear aquí con cebolla y ajo fresco triturado Aquí lo pueden hacer como quieran Aquí le estoy poniendo la cebolla Es un marinado muy fácil porque esta es una receta que yo quise hacerla lo más fácil posible Cuando de pronto tenemos alguna ocasión especial pero no tenemos mucho tiempo El otro ingrediente que le va a dar un super sabor a esta carne de pollo es la mostaza La vamos a alinear muy bien por los dos lados Y vamos a dejar marinando mínimo una hora O como hago yo que las aliño desde la noche anterior Bueno ahora vamos a poner un pedazo de vinipel de plástico Lo que ustedes tengan si no tienen van a utilizar papel aluminio Vamos a poner o vamos a posicionar la pechuga de pollo como están viendo acá Que quede una tocando la otra Porque eso nos va a ayudar a que no se nos vaya a abrir en el momento que estemos armando Y también cuando la vamos a tajar La van a acomodar tal cual como están viendo aquí Esta receta la quiero dedicar especialmente a la señora María Piedad Zárate Que está de cumpleaños hoy Y es una receta que me ha pedido durante mucho tiempo Y que ha tenido muchísima paciencia esperando que la pudiera publicar Le deseo un super feliz cumpleaños Vamos a utilizar también queso parmesano Esto lo vamos a poner aquí una buena cantidad Esto nos va a ayudar a que las piezas de pollo se nos peguen más fácilmente Y que no se vayan a abrir Esto es muy importante que lo hagan Porque esto nos va a garantizar que nos quede la pieza entera Este rollo que estoy haciendo no es muy grande Pero haciéndolo con esta técnica Ustedes lo pueden hacer un poco más grande A mí personalmente, aunque sí tengo bastantes invitados Prefiero hacer varios rollos que no hacer uno grande Es una recomendación que les doy Hagan varios porque va a ser más fácil el momento de enrollar Que de hacer uno bien grande Bueno, ahora sí vamos a comenzar a poner el relleno Ustedes aquí pueden poner el relleno que quieran Yo estoy haciendo una pechuga hawaiana Voy a agregar queso doble crema en lonchitas Vamos a poner la cantidad que ustedes quieran Yo aquí estoy poniendo solamente de a una tajadita Porque son gruesitas Pero si ustedes ven que son de esas tajadas Que son demasiado delgadas Van a poner de a dos O yo estoy poniendo aquí seis Ponen doce si fueran muy delgadas Y también voy a poner jamón Pueden poner mortadela Pueden poner aquí lo que ustedes quieran Ahora le voy a agregar el ingrediente estrella Que es la piña calada Esta es una piña que ustedes simplemente La van a cortar en cuadritos La ponen al fuego Le agregan azúcar Y la van a cocinar Hasta que tenga la consistencia deseada Es muy fácil de preparar Aquí vamos a agregar una buena cantidad Porque a mí la verdad me encanta Lo que es hawaiano Lo que tenga piña Me encanta Pero si a ustedes no les gusta Sé que a muchas personas no les gusta Aquí lo van a cerrar simplemente Sin agregarle la piña Le pueden agregar espinacas Le pueden agregar pimentón Lo que ustedes quieran Por último vamos a agregar otro poquito De o un buen puñadito De el queso parmesano Todo esto nos va a ayudar A que el rollo se nos pegue bien Y tenga una buena consistencia Ahora sí con la ayuda del mismo plástico Vamos a ir enrollando Aquí es muy importante Que al momento que van enrollando Vayan apretando No lo pueden dejar muy flojo Porque si no va a perder la forma Aquí van apretando Van enrollando Como ven ahí Si ustedes quieren Lo pueden envolver así Como están viendo acá En el mismo plástico Guardarlo en la nevera Tenerlo desde la noche anterior O por la mañana Con horas de anticipación Si no la van a hacer con tocineta Porque yo la voy a hacer con tocineta También la pueden dejar así Igual la tenemos que dejar Al menos una media hora Una hora En la nevera Para que ella Como que coja consistencia Para poder terminar de enrollarla Entonces vamos a poner Otro plástico de cocina Y vamos a comenzar A poner la tocineta Aquí ustedes van a calcular De qué tamaño hicieron el rollo Y así mismo van a poner La cantidad de tocineta Que se necesite A mí se me fue exactamente 150 gramos de tocineta Esa tocineta ahumada Que le da un sabor súper delicioso Las van acomodando Y van poniendo el rollo Para que vayan midiendo Entonces acá ya está listo Voy a sacar el rollo del plástico Lo voy a poner como ven acá Y vamos a comenzar A enrollar con mucho cuidado Aquí también le van haciendo presión Para que se pegue muy bien De la pechuga Aquí me doy cuenta Que puse tocineta además Pero no hay ningún problema Si ustedes quieren Esto lo pueden hacer Directamente en papel aluminio Yo lo hice en plástico Pero lo había podido hacer Directamente en el papel aluminio Porque después Para la cocción Lo voy a hacer En papel aluminio Entonces acá le voy a retirar Las que le puse de más Y aquí Voy a ponerle Otras tiras aquí Para cerrar completamente Bueno aquí lo van a acomodar muy bien Miren que quede con una bonita forma Como les digo Pueden utilizar el papel aluminio directamente Lo pueden dejar ya listo En el papel aluminio para después ponerlo a cocinar Bueno ahora si lo voy a poner en el aluminio Realmente como que hice doble trabajo Voy a pasarlo aquí al aluminio Van a poner la parte brillante Que sea la que toque el alimento Si ustedes quieren Lo pueden hacer Lo pueden hacer No con aluminio Sino con plástico de cocina Con el vinipel que utilizamos Igual yo aquí le voy a poner Aluminio y también el vinipel Tiene que quedar súper súper bien Cubierto Si ustedes quieren Lo pueden poner directamente En una bandeja Y hacerlo en el horno No hay necesidad de que lo hagan así Yo lo estoy haciendo así Porque sé que muchísimos de mis seguidores No tienen horno Y por eso más fácil muestro Cómo hacerlo sin horno Y las personas que lo puedan hacer en el horno Lo van a poner en la bandeja Y lo van a meter en el horno Si la van a hacer en el horno La ponen en la bandeja Van a tener el horno precalentado Al menos 15 minutos antes A una temperatura de 180 grados Y van a hornear por más o menos De 50 a 60 minutos Para que no se me confundan Si lo van a hacer en el horno No le van a poner aluminio Ni nada Apenas lo enrollen En la tocineta La van a poner en la bandeja Bueno, ahora sí Lo voy a envolver muy bien En el vinipel También hay personas que Cuando hacen carnes así Utilizan un paño de cocina Lo pueden hacer también Con un paño de cocina Y amarrarlo muy bien Para que no se vaya a abrir Entonces aquí vamos a poner a calentar agua Yo le voy a agregar una buena cantidad de sal A veces le pongo verdura O algún cubito de sabor a carne o pollo Esto se hace por prevenir Normalmente no pasa Pero de pronto se les puede reventar Abrir y no vamos a perder el sabor Por eso se le pone sal o caldito Ya que está hirviendo Lo vamos a poner Yo lo voy a tapar Dejando un pedacito De la olla abierta Para que salga el vapor Vamos a cocinar Por al menos una hora Si ustedes tienen termómetro de cocina Muchísimo mejor Yo lo tengo Y me gusta usarlo mucho Para estar segura De la temperatura interna De el pollo Que debería ser de 68 a 70 grados celsius Cuando está menos Quiere decir que todavía le falta Pero más o menos se demora una hora Hora y 10 minutos A medida que lo van cocinando Lo van a ir girando Aquí ya estuvo Lo voy a sacar Y lo voy a poner a escurrir muy bien Vamos a abrir un poco el plástico Para que suelte el líquido Que tiene ese líquido No es líquido que le ha entrado Sino los jugos de la misma carne Es conveniente dejar reposar muy bien El rollo antes de cortarlo Ustedes lo pueden dejar reposar Una media horita Si de pronto lo quieren servir Que el queso todavía Está un poquito blandito O lo pueden servir frío Esto lo pueden dejar listo Desde el día anterior Y al día siguiente Lo pueden servir como una carne fría El dejar reposar cualquier rollo De carne que se hace Es más que todo para que Cuando lo vamos a atajar No se nos vaya a dañar Bueno miren nada más que bonito Aquí se le estaba saliendo Un poquito el queso Pero no pasa nada Ahora lo que vamos a hacer Es conseguir color A esta deliciosa carne Miren acá vamos a poner A calentar un sartén Que sea antiadherente No le vamos a poner Absolutamente nada Y lo vamos a dorar Por todos los lados Van a tener mucho cuidado Que no se les vaya a quemar Miren el color tan bonito Que va cogiendo Vamos a ir girando Y vamos a ir dorando Teniendo mucho cuidado Porque teniendo queso Es muy fácil De que se nos vaya a quemar Bueno ahora sí Lo vamos a atajar Para que veamos Cómo nos quedó Recuerden que lo deben Dejar reposar Para que no se les vaya A desbaratar Y miren nada más Qué delicia Esta es una pechuga Con un relleno Hawaiano Miren qué delicia De verdad Tiene un olor Espectacular Y aquí les quiero mostrar Que con los lomitos Que me sobraron De las pechugas Hice un mini rollo Y con unos pedacitos De tocineta Voy a cortarlo Para que vean Le agregué solamente Queso Y bastante jamón Miren lo bonito Que se ve No le puse piña Porque quise que vieran Cómo queda También solo con El jamón Y el queso También le pueden agregar Cualquier verdura Pero miren Que así solito Con estos dos ingredientes Queda espectacular Y listo Yo ya lo voy a servir Aquí con Una deliciosa salsa Ustedes les va Les va a dar risa Que lo estoy sirviendo Con una salsa de maracuyá Sabiendo que tiene Un relleno De piña Pero bueno Quise comérmelo Con esta salsita Que tenía lista Que hice Y un puré de papas Y arroz verde De verdad Que quedó Súper delicioso Aquí voy a cortar Para que vean Quedó súper blandito Y de verdad Que tiene un sabor Espectacular Bueno queridos seguidores Llegamos al final De este video Espero que haya sido De su agrado Y que si así fue Que me ayuden A compartirlo En sus redes sociales Y con todos sus amigos Ya que así me ayudan muchísimo No se olviden Dejarme su manito arriba Y quisiera preguntarles Ustedes Con qué servirían Esta deliciosa pechuga Bueno me despido Nos veremos En una próxima receta Y de verdad Y de verdad